Antes que nada, si lo que necesitas es una interpretación de tus sueños personalizada o un trabajo de hechicería, comunícate a mi correo electrónico o mi número de teléfono. Todos los datos están en la descripción. Buenos días hermanos y hermanas, soy la hermana Paulina Lombardi y este es su canal, Sueño Manía. No se olviden de suscribirse todos los días subo vídeos, estoy segura que les va a ser útil. Sin más comencemos. Los sueños han sido uno de los misterios más importantes para la humanidad. Desde tiempos remotos, siempre se ha buscado distintos métodos que ayuden a interpretar estas imágenes y sonidos que se presentan cuando dormimos. Antes de seguirles recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, se ha hecho desde distintos puntos de vista, algunos más formales como los empleados por los psicólogos y algunos otros más cercanos a la parte espiritual y sobrenatural. En cualquiera de estos casos, se ha tratado de mejorar estas técnicas que tratan de lograr identificar cuál es el mensaje real que se esconde detrás de un sueño. Con el pasar de los años, se han formado distintas teorías, algunas más aceptadas que otras, las cuales de una forma muy generalizada explican en parte porque algunas personas sueñan temas específicos. Algunas de estas teorías proponen posibles significados más positivos en comparación con otros. Finalmente, las personas son quienes deciden cómo interpretar sus propios sueños, pero también tomando en consideración estas opiniones. Las personas pueden acudir a solicitar la ayuda de personas dedicadas al mundo espiritual o sobrenatural, aunque también hay pacientes de psicólogos que recurren a su ayuda formulando que padecen de sueños recurrentes que les preocupan. Estos distintos puntos de vista en ocasiones encuentran similitudes en las posibles causas por las cuales las personas empiezan a soñar acerca de personas, sucesos, objetos, ideas y cualquier hecho que se les pueda presentar en un sueño. Algunos sueños son más comunes que otros. Es usual escuchar que hay personas que sueñan acerca de eventos naturales, así como también situaciones comunes de la vida diaria como caminar por la ciudad o realizar compras. Pero algunos otros hechos se consideran que son experimentados por una cantidad menor de personas. Este es el caso de las personas que sueñan con basura. Si bien es usual que los sueños presenten situaciones que tienen poco sentido, sin dudas uno de los sueños más extraños de los que se puede escuchar es el que se relaciona con la basura. Quizás no pueda llegar a significar algo importante en un principio, sin embargo el contexto en el que se acompaña la presencia de estos objetos es lo que le brindara un significado más preciso a dicho sueño. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de sueños? La basura se define como una serie de objetos de diferente origen y usos, los cuales son desechados una vez que ya han sido utilizados. Usualmente encontramos desechos alimenticios, pero también otro tipo de objetos de uso cotidiano, los cuales una vez que ya han cumplido con su finalidad son reemplazados por otros. Por ello, puede ser muy significativo poder identificar adecuadamente cuáles son los objetos que integran la basura que aparece en el sueño. Algunos psicólogos consideran que este tipo de sueño puede ser un claro indicador de que estamos en la necesidad de realizar cambios en nuestras vidas. Esto puede ser desde un punto de vista personal en cuanto a la relación familiar, sentimental o también con amigos cercanos, pero no es excluyente la vida profesional de la persona. Dependiendo del contexto en el cual se está presentando la basura, podemos ahondar un poco más en el significado que posiblemente tenga este sueño. Por ejemplo, si aparece regada por todo el piso podría indicar que algo de nuestra vida no ha estado en orden o simplemente no se han tomado las decisiones adecuadas. Quizás es un indicador de la falta de control o de poder sobre determinados aspectos que son importantes en nuestra vida cotidiana. Es importante aclarar que este tipo de sueño no siempre va a insinuar que problemas se van a avecinar. Dependiendo de algunos aspectos relacionados al tipo de objetos que conforman el cúmulo de basura, se pueden llegar a otras conclusiones más positivas. Un ejemplo sería cuando se observan efectos personales, los cuales son importantes para la persona que está teniendo este sueño. Algunos de ellos pueden tener un valor emocional y otros un valor económico. Posiblemente es una señal de que es necesario realizar cambios en nuestros hábitos y nuestra forma de proceder para lograr cambios positivos. Igualmente puede indicar que debemos desechar esos mismos objetos en la vida real. Ahora, ¿cuáles son las interpretaciones más comunes? Es usual escuchar que en ocasiones los sueños pueden ser premonitorios, por lo cual se estarían mostrando hechos que posiblemente van a ocurrir en un futuro cercano. También algunos expertos en la interpretación de los sueños, desde un punto de vista espiritual o sobrenatural, afirman que este medio es utilizado por fuerzas y energías que tratan de comunicarse con nosotros para enviarnos mensajes importantes. Por ello, una de las teorías más aceptadas con respecto a por qué se sueña con basura, se relaciona con el manejo de dinero y la toma de decisiones en negocios que generan importantes ganancias económicas. Posiblemente es un indicador de que algunas decisiones han sido tomadas de forma incorrecta. Igualmente podría estar relacionado con sentimientos y relaciones sociales que se han empezado a tornarse negativos. También se piensa que este tipo de sueño es un mal augurio. Pero solamente tendrá este significado cuando se muestra la basura dispersa y ensuciando todo a su alrededor, lo cual es un claro indicador de la pérdida de control. Dependiendo del contenido que haya en la basura, posiblemente haya objetos que estén conectados con personas o situaciones personales. Este sueño podría interpretarse como la necesidad de alejarse o de desechar a esas personas o situaciones. Ahora, ¿cómo se relaciona este sueño con los problemas de pareja y familiares? Algunas opiniones también afirman que en caso de que este sueño se presente en una persona joven y del género femenino, podría significar que la persona amada le está engañando o que pronto esta relación terminara debido a problemas graves. En este caso, se asocia con relaciones tóxicas que generan graves consecuencias para la persona que ha tenido este sueño. Por otra parte, si el escenario en el cual ocurre el sueño se ubica en el propio hogar, posiblemente este sea señal de que hay problemas personales entre los miembros de la familia que vive en esa casa. Habitualmente este sueño se relaciona con las malas energías, así como también en la pérdida de confianza y respeto entre las personas que pertenecen a un mismo clan familiar. Si en cambio el sueño ocurre en el lugar donde habitan ambos, es decir, la persona que ha tenido el sueño y su pareja, es sin duda señal de que la relación está pasando por un momento muy difícil a nivel emocional. Pero también se relaciona con problemas económicos, con lo cual se estaría entrando en una etapa en la cual habrá que recurrir a la ayuda de amistades y familiares. Si en el sueño aparecen personas conocidas como amigos o compañeros de trabajo, posiblemente serán estas personas a quienes se les solicite dicha ayuda. Antes de seguirles recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, ahora, ¿qué significa soñar con grandes cantidades de basura? Otra variante de este mismo sueño presenta una gran acumulación de basura. Puede ser descrita como la aparición de montañas que están constituidas por distintos tipos de desechos. Generalmente se asocia el simbolismo que tiene este paisaje con la necesidad de realizar cambios en nuestras vidas, por lo cual quizás la persona esté en la necesidad de desechar cosas que estorban para renovar y lograr cambios positivos. El simbolismo que tiene la observación de montañas de basura en un sueño se relaciona directamente con costumbres antiguas. Estas podrían estar perjudicando de forma negativa sobre nuestras acciones y decisiones actuales. Igualmente pueden estar relacionados estos sueños con la vida amorosa, indicando que hay la necesidad de realizar reformas significativas en el lugar de residencia. Según la opinión de algunos expertos en la lectura onírica, cuando este sueño tiene como escenario observar calles repletas de basura es símbolo de desesperación y de la necesidad de superar una etapa difícil. Cuando se observa grandes cúmulos a las afueras del hogar, que además no permiten acceder a la entrada, es símbolo de que hay que resolver los problemas de una forma madura y tomar decisiones importantes en los próximos días para evitar que la situación empeore. Ahora, ¿qué significa soñar con bolsas de basura? En ocasiones estos sueños no presentan el contenido de la basura, simplemente se puede observar distintas cantidades de bolsas. Estas pueden estar puestas dentro de contenedores o simplemente estar sobre la superficie de la calle y abandonadas. Usualmente el simbolismo que tiene se relaciona con el hecho de que el soñador está teniendo preocupaciones importantes que aún no han sido analizadas a profundidad. Usualmente la persona que tiene estos sueños está teniendo un ritmo de vida muy rápido. A su cargo hay muchas obligaciones y por ello empieza a sentirse abrumado al respecto. Las preocupaciones de la vida diaria están empezando a ser mellas sobre su salud mental, por lo cual es importante encontrar la solución a estos problemas lo más pronto posible. En este caso, el sueño es un claro indicio de que hay que empezar a encontrar los medios que faciliten vivir una vida con mayor tranquilidad. Ahora, ¿qué significa soñar con cajas con basura? Igualmente tendrá el mismo significado si en el sueño aparecen cajas en vez de bolsas. Las cajas de cartón que están apiladas y abandonadas también podrían indicar, de acuerdo al tamaño, que tan graves son los problemas que le causan preocupación a la persona que tiene este sueño. También es importante prestar atención al estado en el cual se presentan las cajas o las bolsas. Posiblemente observemos que estos paquetes estén prácticamente en buenas condiciones, sin que estén dañadas. Este detalle es importante ya que podría interpretarse el sueño de una forma distinta. Para algunos podría relacionarse con la aproximación de una mudanza o también un cambio relacionado al campo laboral o educativo. Por ejemplo, es posible que se avecinen noticias como un ascenso o la posibilidad de una mejora en relación a los estudios como podría ser acceder a una beca en el extranjero. Igualmente el buen estado de los paquetes, ya sean bolsas o cajas, tiene una fuerte carga simbólica a la cual se relaciona con problemas que empiezan a alejarse permitiendo que podamos tomar decisiones y acciones que nos beneficien. Sin embargo, si estos paquetes se encuentran en condiciones deplorables, sin dudas habrá que preocuparse porque es posible que se avecinan situaciones difíciles que habrá que afrontar con entereza. Ahora, ¿qué significa soñar con recoger o barrer basura? También es posible observar en el sueño como nosotros somos participes en la acción de eliminar, barrer, destruir o barrer cúmulos de basura. Queda claro que el simbolismo que tiene esta escena se relaciona con aspectos relacionados a nuestra vida. Sin dudas, es una señal fuerte y clara de que se deben empezar a tomar acciones que permitan realizar cambios positivos en nuestra vida personal. Cuando en un sueño de este tipo nos observamos a nosotros mismos barriendo basura o recogiendo, es posible que nuestro inconsciente nos esté indicando que ya estamos listos para empezar a tomar decisiones para solucionar nuestros problemas. La eliminación de basura y de suciedad siempre va a ser un indicio de que próximamente comenzaremos a alejarnos y deshacernos de situaciones y de personas que nos afectan negativamente. Según la opinión de psicólogos, este tipo de sueños se presentan cuando las personas finalmente se han dado cuenta de que es momento de tomar medidas que les permitan avanzar. Encontrar las soluciones oportunas también implica eliminar cargas tanto físicas como emocionales. Por lo tanto, este sueño tendrá una connotación positiva ya que la persona que sueña se encuentra motivada y lista para mejorar su situación actual. Ahora, ¿qué significa soñar con basura en el mar? En algunos casos estos sueños tienen como escenario una playa o simplemente mostrar basura a la orilla del mar. En este caso simboliza que posiblemente se avecinan tiempos difíciles o que nos enteramos de noticias negativas. Si observamos que estamos recogiendo basura que está dispersa entre la arena y que además está rodeada de agua sucia, se relaciona con problemas personales graves. Usualmente los expertos del mundo espiritual que estudian temas relacionados con lo sobrenatural afirman que los sueños en los cuales aparece el agua de mar son premonitorios. Por ello, en este caso la combinación de ambos elementos podría augurar que próximamente ocurrirán una serie de hechos que deberán ser atendidos de forma oportuna tomando decisiones acertadas. Antes de seguir les recuerdo que si les queda alguna duda dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, esto fue todo hermanos y hermanas, mañana volveremos con otro significado. Finalmente no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos mañana. No se olviden que este canal está hecho para ustedes. Se despide la hermana Paulina Lombardi y este es su canal Sueñomanía. Suscríbanse. No se olviden de dejar su